Bienvenidos a Centro Tías al Instante, vamos rápidamente al interior del país con lo más trascendente de la información en breve. Les comento que en el Estado de México, gracias a la gestión de los dirigentes de las secciones 17 Valle de Toluca y 36 Valle de México, Eliud Terraza Ceballos y Rigoberto Vargas Cervantes, se logró la basificación de 76 profesores de educación especial y preescolar que durante cuatro años estuvieron en calidad de interinos, reconociendo así su condición de idoneidad en el servicio profesional docente. Mientras tanto, aquí en la capital del país, con la entrega de 100 préstamos especiales y 292 ordinarios a maestros y personal de apoyo de la Sección 9 Ciudad de México, consolida la ruta del eje estratégico del CENTE, derechos laborales, salariales y prestacionales, afirmó el líder seccional Julio Peralta Esteva, quien dijo que los 392 beneficiados fueron seleccionados de forma transparente y en apego a orden de prelación. Y finalmente, en el norte de la República, en el marco del eje cercanía 1 a 1, la dirigente de la Sección 8 Chihuahua, Rosa María Hernández, entregó el bono de recuperación a docentes y personal de apoyo, que ganan menos de una plaza inicial de la zona económica 2, así como el bono a pensionados y jubilados del PAE. La acción detalló beneficia a 1,400 agremiados con un monto global de $13,550,000. Hasta aquí la información por el momento. Gracias por acompañarnos en breve a CETE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado.